Grupo Corleone presenta las ocho de ángulo informativo. Que es por todas nuestras mujeres con cáncer de mama, por esas mujeres que vimos correr aquí que nos demuestran el día a día, que somos el pilar de todas las familias duranguenses. Con gran éxito se llevó a cabo la carrera Marea Rosa Glow 2024 organizada por Marisol Rosso y el gobernador Esteban Villegas. Recaudó poco más de un millón de pesos que serán destinados para la construcción de la clínica de cáncer de mama. El suicida número 18 del mes de octubre y 151 del año en el estado de Durango fue Javier N. de 38 años de edad y habitante de la ciudad capital. El INESI tiene dinero para organizar las elecciones de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal, indica la senadora morenista Margarita Valdés. La autonomía debe estar garantizada. Los universitarios van a decidir a través de sus directores, de sus maestros, de sus administrativos y sobre todo de sus alumnos quién va a ser el próximo rector de la Universidad Juárez del estado de Durango. Se registra Ramón García como candidato a rector de la Universidad Juárez. Confía en un proceso democrático y transparente. Adicciones y falta de compromiso complican la permanencia de los trabajadores en los talleres mecánicos, indica Armando Soto, vicepresidente de la Canaco Durango. El 60% de los niños de edad escolar presentan problemas en la visión por el uso y abuso del teléfono celular, advierte Orlando Solís García, presidente del Colegio de Optometristas del Estado. Debido a la violencia registrada en Sinaloa, hasta un 70% han disminuido las reservaciones a Mazatlán para este fin de año, revela Gina Rivas, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum que su gobierno negocie con integrantes del crimen organizado, como lo propuso el diputado Manuel Espino.